Y vamos a concluir este lunes con alegría, con buena música y nos va a poner a bailar nada más y nada menos que Johan Vera Para quien le pido un fuerte aplauso a todo nuestro público Desde aquí en el estudio, nos estamos en casita, te hemos visto crecer Qué gusto tenerte en la casa después de que participaste en la banda Es la segunda canción que nos visitas, la primera, estás promocionando Pretty Girls, tu canción Primera canción que gracias a ustedes les fue demasiado bien, en verdad es hermoso poder hacer lo que amo y poder estar acá Y ahora presentando mi nueva canción, tíralo, una canción hecha para, justamente yo creo que para fin de año, para navidad Quiero que la disfruten mucho, que amen el ser latino, es una canción para que se sientan muy orgullosos de ser latino Y una canción perfecta para estas fiestas, me encanta saber que naciste en Ecuador, te creaste en Colombia Precisamente ahí grabaste el video musical de esta canción y que amas tus raíces Así es, así es, quería como digo que este video sea muy latinoamericano, lleno de color, lleno de vida Entonces lo que hicimos fue grabar con bailarines venezolanos, mexicanos, brasileros de todos lados, colombianos, ecuatorianos Todos en el video, lo grabamos en la Candelaria en Bogotá, fue una super experiencia también el volvernos a Colombia Y hacerlo con amigos míos, la mayoría que están en el video son muy desconocidas desde chiquitos Y sabes, siempre pasaba que las canciones normalmente mencionan los países y nunca mencionan Ecuador Entonces con esta canción yo quería mencionar obviamente a mi país, mencionar y como digo, recordar lo increíble es que es ser latino Creo que es una canción simplemente hecha para que se diviertan mucho, para que si están en la casa la pongan ahí en YouTube Cojan y pongan Johan Vera, tíralo en Spotify, en iTunes, donde quieran y la disfruten Es para sacar una sonrisa para todos ustedes Pues no se diga más mi querido Johan, porque además no solamente cantas, sino bailas increíble Así que vamos a verte aquí en el escenario de México Vamos a hacerlo ya Ya, la verdad, tíralo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!